La pluma, con criterio. De ciencia, a quien además usted puede leer en Ejecentral.com. Manuel Hino, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días para todo el auditorio. Pues aquí un poco preocupado porque, fíjate que se acaba de descubrir, que se publicó ayer en la revista Nature, que resulta que los insectos son más sensibles a los aumentos de temperatura de lo que se pensaba. Este es un trabajo de muchísimos años, que, bueno, no sé qué tantos años, pero lo que sí estuvieron trabajando, pero lo que sí es que recolectaron estos investigadores que hicieron el trabajo, recolectaron datos de todo el mundo, de más de dos mil especies de insectos y alrededor de un millón y medio de localidades donde estuvieron revisando estas poblaciones de insectos y relacionándolas con los registros que hubiera de uso de la tierra y de cambio de temperatura. Y lo que notaron es, bueno, desde luego, cuando vas cambiando un hábitat natural hacia un hábitat agrícola, y especialmente si este hábitat agrícola tiene una alta actividad, lo que se llama una intensidad agrícola alta, pues las poblaciones de insectos van disminuyendo. ¿Qué tanto van disminuyendo? Bueno, en algunas áreas prácticamente la mitad de las poblaciones de insectos desaparecen y alrededor del 30% de las especies llegan a desaparecer. Yo no, podría decir, cuando, pues, cuando que vivimos en ciudades, decir que desaparecen los insectos, puede sonar como una buena noticia, porque, bueno, a lo mejor pensamos en las mosquitos, en las moscas, en insectos que pueden ser dañinos. Sin embargo, a nivel no solo natural, sino también agrícola, los insectos desde luego cumplen un papel fundamental en temas de polinización. Se ha visto que en muchas ocasiones estos insectos, bueno, los propios cultivos dependen de los insectos. Hay un balance delicado en la naturaleza y la alteración del mismo, pues, es peligrosa. Y fíjate que, por ejemplo, si tienes una zona en donde el área agrícola es alrededor del 25% y el área natural es el restante, 75%, la reducción, en lugar de ser cerca de la mitad, es de tan solo 7% en las poblaciones de insectos. Es decir, es considerablemente sensible. Ahora, el tema quizá más preocupante para nosotros en México es que donde los investigadores notaron que estas reducciones son más graves es en el área de los trópicos. Una buena parte de México es tropical, está en estas áreas, y la observación es que ahí es aún más sensible. Quizá porque ya estaban más cerca del calor, el hecho de que aumenten todavía un poco más las temperaturas, como sucede con el cambio climático, hace aún más grave, digamos, la extinción de los insectos. Y los investigadores aclaran que esto puede ser simplemente la punta del iceberg, porque además es un área en donde, bueno, son áreas en donde los datos, sobre todo del aumento de temperaturas, pues no han sido tan cuidadosamente recabados. En algunos lugares no existen datos suficientes. Entonces, lo que ellos dicen es, probablemente, también, no solo del aumento de las temperaturas, sino el registro de los insectos que hay en el área, pues tampoco ha sido tan acogioso. Entonces, lo que ellos dicen es, probablemente, la destrucción es aún mayor de lo que estamos observando. Y entonces, pues, bueno, es motivo de preocupación esta continua depredación que estamos haciendo del medio ambiente y el tema, por supuesto, del cambio climático, que ahora que va bajando un poco la presencia de COVID en el mundo y particularmente en México, bueno, pues el tema del cambio climático vuelve a ser el tema mundial probablemente más relevante. Mi comentario del día de hoy, Carlos. Uf, vaya tema que pones en la mesa, porque, pues, uno pensaría que se queda con este mito, ¿no?, de que los insectos, bueno, pues, se encuentran en grandes proporciones. Recuerdo por ahí haber escuchado que, por ejemplo, quienes podrían resistir a una eventual transformación en el entorno, en la temperatura, pues, eran las cucarachas, ¿no?, de estos insectos que pudiesen resultar, pues, quizá más... ...tentes, pero ya apreciamos, ¿no?, en esto que nos dices que quizá no es así, ¿no?, y que evidentemente, pues, requerimos reflexionar en torno a lo que está ocurriendo. Y cada vez se aprecian más imágenes, como la del fin de semana, donde unos científicos, pues, se les aprecia desesperados, ¿no?, tomando acciones que llaman la atención para reflexionar en torno a lo que ocurre al clima. Ahí está el tema, Manuel, y como siempre te apreciamos mucho que nos llames la atención sobre estos temas. Muchas gracias. Buen día, secretario del auditorio. Buenos días. Consulta nuestros contenidos en www.criterionoticias.wordpress.com.